Ay, quisiera matarte para que no sigas te engañando Como te engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales dos cincuenta Que yo gasté un plomo en tu vida sin vergüenza Ay, no vales un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Mi compadrito Ángelo Rosal, Ángelo Antiguo Zambuca y Juan Fernando Gutiérrez Los hijos de Pico Queridos viejos, Sara y Vicente en Boyacá Música Música Cuando yo te amaba y en ti confiaba Me traicionaste Heriste mi alma y mis ilusiones las sepultaste Pero te perdono porque no vales que yo me gaste Ni siquiera un plomo mujer traidora para castigarte No vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Música A los niños Roberto y Yolanda Basta Música 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 Música